Bendiciones para todos nuestros amables oyentes Yo soy Rafa, del Hebreo, yo soy tu sanador Éxodo capítulo 15 versículo 26 Yo soy el Señor que les devuelve la salud El Dios todopoderoso que quiere sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Te han dicho que no hay cura para tu enfermedad Que no hay posibilidades de que te sanes Confía en Dios porque Él es el que tiene la última palabra Y si tú crees y clamas al Señor con fe todo el tiempo Él va a responder a favor tuyo Él es quien sana todas nuestras dolencias Él es el que quita toda tempestad de nuestra vida Para Él no hay nada imposible Cree que Dios está contigo Dice la palabra del Señor Y aquí yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Él está con nosotros Quiere sanar nuestro espíritu revelándonos la verdad Quiere sanar nuestro cuerpo quitando toda enfermedad Y quiere sanar nuestras emociones trayendo paz Así que recibe hoy en el poder de su presencia La unción sanadora que Él quiere poner sobre tu vida Yo te invito para que oremos esta mañana Y cancelemos toda maldición genética Para que Él pueda traer libertad a tu vida y a tus generaciones Vamos a orar Señor en el nombre de Jesucristo En el nombre de Rafa, nuestro sanador Hoy clamamos Tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo Dos o más reunidos en tu nombre Ahí estás tú Y hoy estamos de acuerdo Juntamente con los que me escuchan Para que tú Señor Seas limpiando, cortando Toda maldición genética Toda enfermedad Todo lo que no es tuyo Señor en esta hora Cancelamos Toda obra del inframundo Ahora mismo Todo cáncer Leucemia Toda hipertensión alta Toda diabetes Todo virus Todo coronavirus Se va por la sangre de Jesucristo Todo cáncer En el nombre de Jesús Cancelamos toda enfermedad Por la sangre del Cordero Y por las llagas de Cristo Espíritu Santo Resucita en esta hora Cada persona que nos escucha En las clínicas Ahora mismo Espíritu de Dios Aquellos que están en cuidados intensivos Espíritu Santo Sopla tu aliento Tu vida Y dales una nueva oportunidad Ahora mismo Espíritu de vida En el nombre de Jesucristo de Nazaret Proclamamos vida Sobre cada familia Que nos escucha Sobre los hijos Sobrinos Esposos Mamás Hermanos Toda la familia La iglesia de Dios En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Muchas bendiciones Y un feliz lunes Amén Música